Jesús dijo yo soy el camino, no dijo yo soy un camino Jesús dijo yo soy la verdad, no dijo yo soy una verdad Jesús dijo yo soy la vida, no dijo yo soy un estilo de vida Yo soy el camino, la verdad y la vida y si no vamos a caer Por cualquier imitación, por algo que es una piratería genuina Debemos tener un corazón y vivir de tal manera que dice Siempre solo Jesús y ese es el título de mi mensaje Siempre solo Jesús, todo lo que necesitamos se encuentra en Jesús Cada pregunta que tengamos encuentra la respuesta en Jesús Todos nuestros sueños se cumplen en Jesús, nuestra identidad se encuentra en Jesús Nuestro propósito se descubre en Jesús, nuestro futuro está en las manos de Jesús Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer por algo falso Porque solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente hay una vida Por eso me encanta que este año el lema del congreso es el camino Jesús nos dijo, nos dijo busquen primeramente el reino de Dios ¿A qué vinieron a Hechos? ¿Qué están buscando? ¿Están buscando ser entretenidos por oradores que son medios chistosos? ¿Vinieron en busca de palabra de hombres? ¿Vinieron en busca de algo que quizá te lleva muy cerca de lo que es genuino? Pero a la misma vez te deja muy lejos Mi amigo Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Y Él dijo si buscan primeramente el reino y Él es el Rey del reino Todo lo demás añadido será y en este pasaje vemos una tensión Entre lo que es urgente para nosotros y lo que es importante para Él Es una tensión porque nosotros nos preocupamos por nuestras necesidades La comida que vamos a comer, la ropa con la cual nos vamos a vestir Y Él dijo no, no, no se preocupen el pasaje dice No se preocupen por todas esas cosas Busquen primeramente el reino porque lo que es importante para Él El que es, que Él pueda tomar el primer lugar en nuestras vidas Y cuando Él toma el primer lugar todo lo demás añadido será ¿Por qué? porque tú nunca terminarás en segundo lugar Cuando lo pones a Jesús en primer lugar Nunca terminarás en segundo lugar cuando lo pones a Jesús en primer lugar Y una buena imitación te lleva muy cerca de lo genuino Pero a la misma vez te deja tan lejos Tantas personas que no disfrutan su vida de fe con el Señor ¿Por qué? porque no están en relación con Él Viven en religión con Él Intentan agradar a Dios con cambiar sus propias vidas Cambiar su comportamiento Someterse a las reglas que los hombres ponen Y muchas veces como hombres le damos a la gente reglas Que Dios no da Y vivimos conforme a lo que los demás nos dicen Vivimos con una revelación que no es propia Es la revelación de otro Y cuando vivimos por la revelación de otro En el momento de desafío En el momento que el mundo intenta sacudir tu fe No te vas a poder parar firme Porque no es tu revelación Es la revelación de otro No es genuino para tu corazón No es real para tu vida Pero Él dijo yo soy el camino Él no es el camino de la persona a tu lado nada más Él es el camino de tu vida Él no es la verdad de alguien que tú conoces O de tu pastor favorito Tu predicador favorito Él es la verdad para tu vida Él es el autor de tu vida Y tenemos que asegurarnos En estos tiempos urgentes Que estamos viviendo en el mundo De ser una generación que no cae Por imitaciones Pero entiende Sabe tocar lo real Sabe estar en presencia de lo real Sabe escuchar una voz verdadera Que te va a empoderar Y te va a levantar Y te va a soltar Para que puedas entrar al plan Y el propósito Que Él tiene para tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!